Toda la vida prácticamente hice autobolismo, pero me crié en un campo, en un campo con tambo, y bueno, hasta hace un año y pico tuvimos tambo, y bueno, después hubo que cerrarlo porque los tambos chicos prácticamente se van poniendo soletos y deficitarios. Cuénteme, por favor, ¿qué significa hoy el campo para usted, Máximes, y ha sido tambero? Y mira, yo tengo el campo muy cerca de casa, me querí estar los 11 años en el campo, amo eso. Cuando me casé la primera vez me fui a vivir al campo, tomarlo el primer año lo viví en el campo, y me gusta mucho, pero bueno, estamos en un momento muy muy difícil, que somos chicos, sino para trabajarlo y que sea, como por ejemplo este año, para los que son, en un año normal nosotros tenemos el tiempo, tenemos la humedad, como para ir trabajando lo distinto. Yo este año prácticamente preparamos, el trigo lo pudimos hacer, la semilla la tuve que volver a vender, la voy a comprar a vender, y la voy a sembrar en diciembre, para que en dos días me haga 200 hectáreas de soja, porque con mi equipo, que no son los chicos, podemos hacer 30 hectáreas por día, y se nos va todo el mundo. Entonces, es como que cuando el clima nos aprieta tanto, es como que tenemos que caer en los grandes, y los chiquitos es como que no podemos hacer nada. Y bueno, y está difícil, venimos, a pesar de todo esto, el sábado pasado nos cayó una helada, después de tener tanta sequía, una helada en febrero, leve, pero una helada, entonces estamos muy, muy castigados. Pero bueno, el chacarero le sigue poniendo el pecho, y bueno, ni el Estado nos aprieta mucho. Y bueno, hay veces te da bronca de todo lo que trabajás, todo lo que haces, y no lo ven. Nos tienen como si fuéramos los ricachones, los del problema de todo lo que le está pasando a la Argentina. Y en realidad, los que lo estamos zapando somos un poco los agricultores. Lío. Bien, Roberto, soy Leo Geda, un placer saludarlo, escucharlo. Recuerdo aquellas mañanas, como le comentaba a alguno de sus colegas en aquella época, cuando arranqué yo con el tramo de carretera, que me hacían levantar muy tempranito para escuchar la radio, para escuchar cómo lo iba a cada uno de ustedes. Por eso tengo un placer muy grande de saludarlo y de escucharlo. Chacabuco, ciudad también ligada con Pasarela, ¿ha tenido vínculos con el exjugador de River, con el excapital de la selección argentina, Tito? Sí, sí, mucho, mucho. Se me dio que yo en el año 94 dejo de correr cuando corría con la Chevy Superta porque quería dedicarme más al campo, porque en ese momento hacía automovilismo por placer nomás, sin hacerlo como negocio, o que sea un poco rentable, y dejo de correr y, bueno, me agarró. Yo tenía una quesería ahí, que ustedes nombraron, y me agarré una neumonía ahí por diciembre, y estuve dos días internado, y cayó a mi casa Daniela a visitarme, porque él era un poco simpatizante mío de cuando él, por ahí, un fin de semana estaba en Chacabuco, pues yo corría en karting, se identificaba un poco conmigo, y después estuvimos bastante relacionados, en la época yo tuve el auto todo con correo, me ayudó con muchas publicidades, y bueno, y después se fue por ahí diluyendo, él sigue teniendo su hijo con sus nietos en Chacabuco, las mujeres de Chacabuco, y bueno, va poco, va cada 15 o 20 días, pero poco que no nos vemos, pero bueno, cuando nos vemos, tenemos muy lindas charlas. Y otra anécdota que tiene que saber la gente de Chacra 360, es que cuando Tito Urrecta Vizcaya fue a verificar el autódromo del 9 de julio, lo hizo con Roberto Mouras, el gran, el querido Roberto el Toro, del 9 de julio, y creo, Tito, que del hombre que estaba al lado suyo salió la frase, manejá vos, Tito, que sos más seguro. No, no, tan así no, simplemente había que diagramar la chicana del 9 de julio, pidieron un auto, y su part-up, que era el equipo en el cual yo corría, lo tenía armado, llevaron el auto, bueno, y en esa hubo gente directiva de la CTC, y unos cuantos pilotos importantes, y yo le ofrezco el auto, que no era mío, pero era el que yo corría, le ofrezco a Roberto para que lo maneje, y Roberto le dice, manejá que te tengo confianza, me gusta cómo manejás. Y bueno, hicimos la chicana juntos, la diagramamos juntos, y la primera carrera que hubo con chicana nos tocamos los dos. Era como que, no sé, estaba fijo que algo tenía que pasar entre nosotros, Roberto fue un excelente, excelente persona, con unos valores impresionantes, lástima que a veces siempre se alcanzan a conocer, se conoció todos los valores que él tenía después de su muerte, pero bueno, era una gran persona, excelente persona. Queremos agradecerle enormemente, Roberto, esta comportización que ha tenido con nosotros, que pone de manifiesto esta ligazón que hay entre los fierros, ya sea la maquinaria agrícola o el automovilismo, y el campo, entre el interior y la producción. Le agradecemos enormemente. No, no, al contrario. Lo que pasa es que el turismo de carretera siempre se armó en los pueblos, en los talleres, ahora se hizo muy industrial, muy profesional. Pero por eso tiene tanto arraigo con la gente, porque en cada pueblo había prácticamente un auto o algún simpatizante que armaba algo, y todo el pueblo estaba pendiente de eso. A nosotros nos pasó, en algún momento fuimos en Chacabuco, tres o cuatro que corríamos, Minervino, Mancuso, yo, Espinosa. Y bueno, el pueblo estaba revolucionado cada vez que... Porque era un auto que lo veía en la semana, lo podía palpar, y bueno, eso es lo lindo que tiene el turismo de carretera. Muchísimas gracias nuevamente, y muchísimas gracias, Leo Geda. Un abrazo y un saludo grande para Tito. Gracias a ambos. Bueno, gracias a ustedes por la nota, y bueno, un fuerte cariño a toda la audiencia. Chao, hasta luego.